Héctor Gómez, el mejor editor deportivo de República Dominicana y cuidado si más allá Héctor Gómez, Héctor Gómez mis respetos, estamos aquí en Florida a sus órdenes querido hermano Héctor Gómez, humilde por demás y un profesional de alta calidad, mi respeto para él así mismo es, cada mil años nace un ser humano parecido a Héctor Gómez, parecido, no igual parecido, demasiada humildad en una sola persona así mismo es hermano, a tu orden igual aquí en Florida para usted